En el caso del centro histórico, hemos seguido manteniendo avances importantes y seguiremos haciendo los operativos en las calles laterales o perpendiculares a 5 de mayo, que es donde seguimos teniendo algunos problemas. Y en este sentido, lo que estamos nosotros invitando es que en el tema del centro histórico se respete la norma que está establecida además por el Curemum. No solamente es un mandato del presidente municipal, sino es un respeto a la norma que se debe de cumplir en zona de monumentos.